En los meses de junio y julio de este año, IDEASA se realizó Semanas Culturales en las microregiones de Momón y Nuevo San Juan Chamula. Las instituciones participantes fueron el COVACH ENSAT 108 y 109, la Telesecundaria 849, la Primaria Ignacio Zaragoza y el IMSS Oportunidades. Permitieron que alumnos y alumnas pudieran participar en estos eventos y sobre todo apoyar en la organización con las madres y los padres de familia para que les dieran permiso. Las autoridades de las comunidades brindaron los espacios para ensayos y los encuentros comunitarios. La segunda temporada cultural en Momón surge a raíz de la primera experiencia que se realizó en octubre del 2011 con la obra de teatro titulada Casos de la Vida Real y los Cortometrajes. Fue muy importante ver cómo desde su propia experiencia compartían su visión de cómo las costumbres de género se van transmitiendo de generación en generación. De ahí surge esta segunda temporada, pero ahora ya no sólo con las chicas del COVACH sino que también con las chicas de la Escuela Telesecundaria. Estas jóvenes que sin necesidad de hacer tanta invitación se sumaron para esta segunda temporada. Estas experiencias nos llenó de satisfacción al ver cómo las chicas y las mujeres adultas interactuaban dando sus puntos de vista, escenificando y armando distintos temas. Cabe mencionar que los talleres culturales vienen a reforzar los talleres formativos en los temas de toma de decisiones, manejo de emociones, sexualidad y género. Se realizó un taller de cortometraje con las y los jóvenes del COVACH y la telesecundaria, un taller de radio donde participaron chicos y dos hombres adultos y el taller de teatro con mujeres adultas y las jóvenes de ambos planteles educativos. Por otro lado, el propósito de la Semana Cultural que se realizó en Nuevo San Juan Chamula fue hacer un diagnóstico que nos ayudó a visualizar las necesidades en las inquietudes que las y los jóvenes presentan, conocer el contexto en el que se desenvuelven y además la forma en la que los adultos piensan de las y los jóvenes. Esto no será de mucha utilidad para los próximos talleres formativos. En los talleres de teatro y el cine se acercaron herramientas para que las y los participantes expresen su sentir de una manera práctica y sencilla. Por eso es que en esta región se realizó el primer taller de teatro intergeneracional con mujeres adultas y jóvenes, un taller de teatro con niños y niñas de la primaria y dos talleres de cortometraje con las y los jóvenes del COVACH. Las presentaciones de los productos de cada taller, obra de teatro y cortometraje se realizó en la Casa Equidal que las autoridades brindaron para ensayar y para el encuentro comunitario. En los aprendizajes de las dos experiencias de esta temporada, seguimos creyendo que las actividades culturales son una herramienta que facilita a las y los jóvenes exponer temas y necesidades con mayor facilidad. La participación sigue siendo activa y agradable para las y los participantes de cada región. También creemos importante este tipo de acciones ya que son espacios de convivencia e interacción entre distintas generaciones y que lo único que importa en ese momento es compartir experiencias. Hemos visto que entre estas regiones existen diferencias, ya que ahora comenzamos en una nueva región, en el caso de San Juan Chamula, todo fluyó mucho más rápido en el sentido de que ya se traía la experiencia de Nuevo Momono. Lo nuevo en esta temporada fue trabajar con las y los niños de la primaria de quinto y sexto grado de Nuevo San Juan Chamula. Sin duda logramos convencernos que también en esta edad ellos y ellas están en una etapa de cambio que son necesarios darle su importancia y que tienen la capacidad para expresarlos. En el caso de Nuevo Momono, lo nuevo fue el taller de radio, que se trabajó con chicos y con padres de familia. Aunque fueron pocos los participantes, fue de mucha satisfacción, ya que pudieron sentir la emoción de experimentar algo nuevo y hacer escuchar su voz, ya que la radio XCBFS, la voz de la frontera sur, llega a diferentes puntos de los municipios. En este DVD se suma todo el esfuerzo hecho en las dos zonas, con la alegría, entusiasmo de hombres y mujeres, jóvenes y niños que concebimos un buen vivir. Este material fue pensado para que otros puedan tomar un referente de cuando queremos hacer las cosas, todos podemos sumar nuestras propias experiencias. Contiene la esperanza y la alegría de cada uno de los participantes que merecemos una oportunidad y la esperanza de una mejor vida y queremos compartirlo con otros. 12 minutos para las 14 horas 2 de la tarde, los saluda José Raúl Rodríguez Miranda, que de particular tienen nuestros visitantes este día, pues que participan en unos talleres que imparte Ideas Asociación Civil, una organización que tiene su sede en la Ciudad de México, pero tiene oficinas aquí en Las Margaritas y pues ha estado trabajando este año en la región de Nuevo Momón con personas de la región selva, en especial de Nuevo Momón, de Cruz del Rosario, de Vicente Guerrero, de todas las comunidades que colindan con Nuevo Momón. Trabajan en San Juan Cancuc, en la zona tzeltal y también en la región fronteriza, en Nuevo San Juan Chamula. Así que saludos cordiales pues a todos los que aprovechan estos talleres de Ideas ASE. Pues vamos a darle la bienvenida a Eliber Méndez Hernández. Gracias Eliber, adelante. Gracias Raúl. Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Eliber Méndez Hernández y te invito a la Gran Semana Cultural que se llevará a cabo el día 29 de julio a las 5 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la Comunidad Nuevo Momón, donde se presentarán los siguientes talleres. Talleres de radio, teatro y cortometrajes. No faltes, te esperamos. A ver Eliber, ¿tú en qué taller participaste? En radio. En radio. Aparte de este taller, ¿vas a la escuela? ¿Estudias? Sí, voy en el COVAT 108 del Nuevo. Ahora vamos a escuchar a Froilán Hernández Cruz y Otoniel Cruz Pérez. Ellos, Froilán Hernández es de Cruz del Rosario y Otoniel Cruz Pérez de Vicente Guerrero. Adelante Otoniel. Pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Otoniel Cruz Pérez, vengo de la comunidad de Vicente Guerrero y orgullosamente formo parte del grupo que estamos recibiendo taller de cortometrajes en la comunidad de Nuevo Momón. Perfecto, ¿y te gustó? Pues mucho más me gustó lo de aprender a grabar, a editar, también me gustó mucho. Y vamos a escuchar a Froilán Hernández Cruz, ¿verdad? ¿De dónde es? Yo soy de la comunidad de Nuevo Momón y este pues yo estoy participando en un taller de radio y este pues no tenía yo mucho conocimiento lo que es una radio. Es por primera vez que yo este me invitaron los de Ideas, quisiera participar ahí junto con los del Cobacho. Si quiero entrar en el taller lo que es de radio, entonces yo les dije pues sí, yo me gustaría aprender cómo es la radio y cómo se hace radio. ¿A qué se dedica? Pues yo me dedico a lo que es la agricultura. Perfecto, es mucho el cambio de trabajar en el campo y trabajar en la radio, ¿verdad? Sí, sí. Pues tenemos en este momento la participación de Juana Cruz Santis, ella es de Nuevo Momón, participó en el taller de teatro y también nos viene a hacer la invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vengo por parte del equipo de teatro invitándolos a presenciar la obra de teatro que se llevará a cabo el día de mañana viernes 29 de junio del presente año en el salón de usos múltiples de la misma localidad a las 5 de la tarde. A ver, Juana, ¿cómo fue que decidiste entrar al taller de teatro y quién es más participado? Pues el teatro fue principalmente que yo estudiaba en Nuevo Momón, ahí en el Cobach. Este, llegaron los de Ideas y nos invitaron a participar en teatro y yo orgullosamente dije que quiero participar porque me gusta participar. Este, y participamos también junto con madres de familia de la misma localidad. ¿Tu mamá está ahí en ese taller? No, participó el año pasado. Ah, perfecto. Entonces es como de generación en generación. Primero tu mamá, después tú. Perfecto. Entonces, pues nuevamente gracias. Invitar a la población que nos escucha, pues que vaya y agradecer, pues a nombre de la radio, pues a los que participaron. Y de esta forma les pedimos este, esta participación de Ideas AC. Hola, somos tus amigos de Quintum Radio 105.3 FM. Y te presentamos nuestro programa. Mensajes del atardecer. Te transmitimos en vivo y en directo desde las cañadas de Rayo del Sol de la bellísima comunidad de Momón. Les acompaña una vez más su amigo y servidor José Samuel Cruz Cruz, así que vayan subiéndole volumen a su radio. Ahora te voy a programar una entrevista que hicimos en el Cobach al joven Eliver Méndez Hernández que dio su opinión sobre el tema de la violencia. ¿Qué es para ti la violencia? Pues mira, para mí la violencia es cuando lastimas o golpeas a una persona porque hace sentir mal a la otra persona. ¿En qué momento tú te pones violento? Yo me pongo violento cuando me hacen cosas que no me gustan o no me agradan. Y eso me causa inconformidad y puedo llegar a violentar a alguien. ¿Por qué crees que se genera la violencia? Por falta de amor a las cosas y personas que no rodean o a veces cuando no sabemos controlar las emociones y sentimientos de cada uno. ¿Cómo podrías controlar tus emociones o sentimientos? Escuchando a la otra persona y sobre todo escuchando consejos de los que nos pueden ayudar. Gracias. Pásenla bien y nos escuchamos hasta la próxima. Cuídate mucho, pórtate bien. 105.3 FM Tum Radio Transmite desde la cañada arboleada de No Momón Mensajes de la Tarris Transmite desde la cañada arboleada de No Momón Suscríbete YouTube Desmite desde la cañada arboleada de noрипtate Aposto a la cañada arboleada de No vacuna De la cañada arboleada de No Monón Recañada de No Monón Tum Radio Tum Radio Tum Radio ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! Además, el pueblo es chico y si la espera, la encontrarás. ¿Ustedes esperan que la pueda volver a ver? ¡Claro! Buenas tardes, papi. Ya llegué. Sí, pero no me interrumpas. Hay muchas cosas que hacer. Sí, pero no me interrumpo Ciudad Río de la Baja que recuerdo. voy a decir a mi papá de mi fiesta. Falta muy poco, para que regreses, me regrese a mi contra, las horas parecen meses y aunque me digan, que me aferro a lo imposible, ellos no saben, no, 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 lo rico que se siente. Y cuando mi cuerpo se acerca a unos metros del tuyo, la gravedad del momento es tan fuerte que no dudo que tarde o temprano usted derrumba sobre mí. Pero creí que era un sueño y me froté los ojos, pero cuando bajé las manos yo ya no estaba. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rosa. Bien, este es mi lugar favorito. ¿Te gusta? Es un lugar muy bonito. Sí, pero recuerda que es un lugar secreto, así que no le tienes que contar a nadie. Pero si quieres, este puede ser nuestro lugar secreto. ¿Te parece? ¿Y tú de dónde eres? Que nunca te había visto. Yo soy de un rancho muy bonito. ¿Y con quién vives? Vivo con mis hermanos, Carlos y Carmen. ¿Y tus papás? Mis papás viven lejos. Igual a que los míos. ¿Tus papás también están en Estados Unidos? No, solo que... Lo siento muy lejos, pero ya no me quiere. ¿Por qué dices eso? Porque ya no me hacen caso. A mis hermanos y a mí nos pasaba lo mismo. Pero un día nos quedamos sentados en la mesa todo el día, hasta que nos hicieron caso. Deberías de hacer lo mismo. Un caso. Deberías de hacer lo mismo. Sí, es buena idea, lo intentaré. Pero creo que ya me tengo que ir. Ya es tarde. ¿Pero cuándo te puedo volver a ver? Mañana en el mismo lugar. Muy bien, esa garita sí me gusta. Por fin encontraste tu pantasmita. Pues sí, la volví a ver y hasta me dijo su nombre. Se llama Rosa. Yo también tengo una noticia que darles. Mañana llegan nuestros papás. Qué bien, ya tenía mucho tiempo de no verlos. Yo también tengo otra noticia que darles. ¿Qué? Tengo que comer. Pásenlo. Tengo que hablar con ustedes. ¿Qué no ves que estoy ocupado? Falta muy poco. ¿Y para qué regreses? Me regrese a mi contra. No te quiero ver con mi hija, por favor. No lo dejes salir. ¿Pero por qué? Ya te dije, no lo dejes salir. Ya casi es mi fiesta de 15 años y todavía no he podido hablar con mis papás. No me hacen caso. Hace tiempo sin saber Sigo sin andar ¿Qué es eso? Sí, igualmente. ¿Carlito? Hija, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¡Gracias!